El Cabildo de El Paso aprobó hoy la compra de un sistema computarizado de cobro, para que quienes cruzan por los puentes internacionales puedan pagar no solo con efectivo, sino con tarjetas de crédito o débito. De forma unánime, el concilio aprobó la compra del equipo especial, que permitiría que en el futuro se instalen máquinas que aceptan pagos con tarjetas bancarias en los puentes y las garitas sean completamente automatizadas, sin la necesidad de tener personal que reciba los pagos por peaje, como hasta ahora. El nuevo sistema tendrá un costo de casi 2 millones de dólares. Esta tecnología ya es usada en la frontera norte del país. Sin embargo, algunos regidores manifestaron su preocupación, ya que las actuales máquinas solo aceptan pagos en dólares y no en pesos. De acuerdo a Zahid Larbi Cherif, director del Departamento de Puentes Internacionales, la instalación del nuevo sistema comenzaría en diciembre de este año y se espera su funcionamiento a finales de enero del 2012. Al principio, se planea instalar el sistema de cómputo en cuatro líneas, tres en el puente Zaragoza y una más en el puente del Cruce Internacional de la calle Stanton, que daría servicio a los automovilistas que cruzan la frontera. Para Diario TV, César Flores en la Cámara, Jaime Torres Valadez en la Información. ¡Gracias! ¡Gracias!